Rusia propone a EU comprometerse mutuamente a no interferir en asuntos internos Rusia ha propuesto a EU comprometerse mutuamente por escrito a no interferir en los asuntos internos del otro, y Moscú está listo a dar tal garantía, en cualquier momento, ha afirmado el jefe del Departamento de América del Norte del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Georgi Borisenko, en entrevista a la agencia RIA Novosti. Sin embargo, ese deseo no se observa por parte de Washington, aseveró Borisenko. El diplomático ruso indica que Moscú ha propuesto reiteradamente a Washington asumir juntos dicho compromiso, basándose en las experiencias del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países en 1933. Según el jefe del Departamento de América del Norte del Ministerio de Exteriores, la última vez que Rusia hizo esta propuesta a la parte estadounidense fue en junio pasado, antes de la cumbre bilateral entre los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y de EU, Donald Trump, en Helsinki, Finlandia. Enviamos este proyecto por escrito a nuestros colegas estadounidenses para que lo analizaran. La respuesta de EU fue negativa, agregó. Borisenko aclaró que el gobierno ruso ha propuesto intercambiar tales compromisos por escrito entre los responsables de la diplomacia de ambos países pero, lamentablemente, en Washington, se niegan categóricamente. Actualidad RT E ¡Gracias!